Su visión ahorita está llegando a nivel nacional y está recorriendo gran parte de la república para lograr que nuestro candidato sea el próximo presidente de la república. Y quisiera que recibíamos con un muy fuerte aplauso a nuestra diputada federal, a la licenciada Susana Hurtado Vallejo. ¡Cosfix! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!